Espero estés teniendo un buen día tarde o noche, yo soy TheTop y vengo a recomendarte 10 animes donde el protagonista oculta su poder para no llamar la atención, este top está repleto de géneros, desde acción hasta fantasía, son animes que recopilé pensando en que les podía gustar gracias a su historia y animación, suscríbete para ayudarme a hacer más grande este canal y para que no te pierdas ningún video que estaré subiendo, si te llega a interesar uno de estos animes, los links de estos están en la descripción del video, si quieres también puedes seguirme en mi red social de instagram, donde también estoy subiendo fotos y también creando uno que otro meme, dicho esto te dejo con el top Puesto Número 10 Hisugi no Shaika La guerra de los 300 años entre la alianza de las seis naciones y el imperio Ghaz ha llegado a su fin, cuando el emperador Arthur Ghaz se ha finalmente asesinado por ocho guerreros conocidos como los ocho héroes, más tarde se formaría el consejo de las seis naciones, con el fin de traer la paz hacia la tierra. Toru es un ex saboteador que vive con su hermana Akari, Toru se encuentra con Shaika, una maga de pelo blanco que porta con ella un ataúd, esta contrata a Toru y a su hermana para que hagan una tarea importante, la cual es recuperar el cuerpo fallecido del rey, ya que esta le revela que ella era la princesa, quien logró escapar durante la guerra final, y ahora tiene el deseo de darle un entierro apropiado a su padre. Puesto Número 9 Dramatical Murder Aoba es un joven de 23 años que trabaja medio tiempo en una tierra de chatarrería y que vive con su abuela, este posee una habilidad llamada Scrap, la cual le permite fundir su conciencia con otras personas a través de su voz y usarla para controlarlas, aunque esto también puede destruirlas y dejar a las víctimas en un estado de coma, este padece de un trastorno de identidad, que dio origen a otra entidad, el otro Aoba, que desea el caos y la destrucción del mundo, este es forzado a participar en un juego de realidad virtual, el cual tiene rumores de desapariciones de otras personas, este tratando de entender y superar las cosas a su alrededor, incluyendo sus poderes. Puesto Número 8 Hokudenashima Jutsu Kouchi Glenn es un chico perezoso de 19 años, que siempre está aburrido de todo, fue obligado a fingir ser maestro suplente por su mentora, y terminó reemplazando el maestro favorito de Cysten, una chica muy buena en sus estudios, y que no le ve a él nada bueno, este puede parecer incompetente a simple vista, pero en realidad es muy habilidoso con la magia, y es considerado como un mago de tercera categoría, antes este solía ser apasionado con la magia, pero terminó convirtiéndose en un asesino de magos, este es un anime muy bueno de comedia y acción, que no es como otros que necesitamos trabajar service para ser popular, por lo que si te gustan este tipo de animes, te puede gustar. Puesto Número 7 Maburaho Kazumi tiene 17 años y es estudiante de segundo año, y siempre está deprimido a causa de que solo puede usar 8 veces su magia en toda su vida, debido a ello, tampoco puede tener amistades, se revela que aunque no lo parezca es descendiente directo de los mejores magos del mundo, y que si tuviera un hijo sería el más poderoso del mundo, desde ese momento es perseguido por varias chicas que desean tener en su familia la magia más poderosa, este se compromete con Yuna, un estudiante de segundo año de intercambio, quien ahora vive en el mismo dormitorio que Kazumi, sin importarle que sea una residencia solo para chicos. Puesto Número 6 Strike the Blood En una isla del sur de Japón se encuentra un santuario demoníaco, conocido como la isla Itogami, en dicho lugar se encuentran rumores de la existencia del vampiro más fuerte del mundo, llamado así como el cuarto progenitor, quien controla los doce kenju de la calamidad, al ser considerado una amenaza para el mundo, una organización envía a Yukihina, una maga que debe cumplir con la tarea de observar y eliminar a Akatsuki, un estudiante de preparatoria quien es proclamado como el cuarto progenitor, Akatsuki ahora tiene que lidiar con la idea de que Yukihina ha venido a matarlos y se vuelve alguien peligroso para el mundo. Puesto Número 5 La serie Grisaya Yuji Kasame ingresa a la academia Mihara para poder tener una vida de estudiante normal. Esta es una academia tipo prisión que ha sido creada para educar a personajes que llevan una mala vida, al llegar nota que en el instituto solo cuenta con 5 alumnas, y cada una con una personalidad totalmente diferente, las cuales tienen sus propios motivos para estar ahí. Ahora este se verá envuelto en diferentes situaciones, donde descubrirá el pasado de cada una de sus compañeras e intentará ayudarlas a seguir adelante. Puesto Número 4 Seizen Cerberus En el continente Kunan hay tres reinos con un frágil balance de poder, por lo que podría estallar una guerra en cualquier momento. Hay un dragón que también reside en el continente, y nadie es suficientemente poderoso para detenerlo o desparcir la destrucción por la tierra. Bairo, un hechicero y otro brujo intentan sellarlo, pero terminan fracasando. Hiro, el hijo de Bairo, es salvado por Giru, y este jura vengar la muerte de su padre entrenándose con la espada. Después de que este cumple 16 años decide ir a un viaje para matar al dragón. Puesto Número 3 Gaku Sentoshi Asterix En el siglo 20, Invertia fue una catástrofe que aniquiló muchas ciudades. La catástrofe también dio el nacimiento de una nueva raza de humanos con poderes especiales, estos podían poseer el maná, que ayudó a que la humanidad diera un salto tecnológico. Hayato es el nuevo estudiante transferido a la Academia Seidokan, en su primer día es desafiado a duelo por Yulis. Ella mientras estaba combatiendo con Hayato, es atacada por una flecha de un personaje desconocido y salvada por Hayato, este se une a la Academia Seidokan para investigar la desaparición de su hermana y para lograr sus metas. Puesto Número 2 Kekai Shenzhen Leonard Mientras tomaba fotografías junto a su hermana cerca de la estatua de la libertad, aparece una entidad preguntándole a los dos hermanos quien iba a ser el testigo y quien no lo fuera no necesitaba ver nunca más. Su hermana sacrifica su propia vista, a cambio de la de su hermano quedando así completamente ciega. Ahora es capaz de manipular la vista de cualquier ser vivo, aunque con un limitado radio de distancia su voluntad haciendo que estos le obedezcan, Leonard se convierte en miembro de Libra para tratar de enmendar el sacrificio de su hermana. Puesto Número 1 Joe Koso La escuela de prestigio por excelencia, cuenta con las instalaciones de última generación, en las que el 100% de los alumnos pueden ir a la universidad o encontrar trabajo. Kiyotara ya no coache de un chico muy reservado que no aparenta lo que en realidad es, y que ahora entra en esta academia, este esconde e intenta olvidar su pasado turbio, ya que tiene muy malos recuerdos de su infancia, este aparenta haber estado en un centro especial para la formación del gobierno, este trata de disimular su verdadero talento con el único objetivo de tener una vida pacífica, aunque en esta academia tendrá que enfrentarse a varios obstáculos en su camino. Bueno espero te haya gustado este top 10 de animes donde el protagonista oculta su poder para no llamar la atención, te mostré animes muy buenos e interesantes, con una trama que puede atrapar a cualquiera. Si te gusto me puedes dejar tu me gusta y suscribirte para seguir viendo mis futuros videos, y activar la campanita para que estés más seguro de que te llegara la notificación cuando suba video. Y muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!